Bueno, contá lo que estabas contando recién, de la fuga de... Sí, porque este año, este año, normalmente, ha habido varios, ¿no?, varios episodios. No, justo estábamos hablando de... Primero, si querés, te contesto lo que sale aproximadamente. No, 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 dale, contá, porque te quiero hacer un par de preguntas respecto de eso. Claro. Sí, antes de esta fuga, en junio creo que fue, de Devoto, no de... O sea, estaba alojado en el Centro Universitario de Devoto, este interno, y, bueno, lo sacan, lo sacaban tres veces por semana, con la gente de traslado, lo llevaban a la Facultad de Derecho, a la Universidad del Puerta, para cruzar una materia, porque él estaba estudiando Derecho, muy buen alumno, dicho por todos los profesores, que le van a tomar el examen y le van a dar las materias al Centro Universitario, como esta materia no se dictaba, él iba, lo llevaba. Obviamente lo dejan, durante un año... O sea, tenía la facultad de que lo lleven, porque esa materia no se dictaba... en el Centro Universitario. Entonces, bueno, lo llevaba a gente de traslado, casi tres veces por semana, a la Facultad de Derecho. ¿Pero cómo es? ¿Te dejan ahí? ¿Vas a cursar si te esperan afuera? Claro. ¿Pero es así en todo el mundo? Pero... No. ¿No tenés una serie de garantías? No, no, bueno. La gente de traslado, es más, uno no tiene que ir uniformado, para que el interno no se sienta, digamos, que está... O sea, no puede ir el... Sí, sí, sí. La gente, digamos, con él metido dentro del aula, ¿no? Sí, sí, para evitar la mirada. Está diferente del resto de los... Sí, entonces, bueno, lo dejaron durante mucho tiempo, él cumplió con esto, pero bueno, el 28 de junio, ya sabiendo todos los movimientos, ¿no?, los horarios, ¿no? Bueno, lo dejaron, pero después no salió. Obviamente no salió de la clase. Todavía lo están buscando. Bueno, pero entonces, esto es una cuestión de falencias en el... Y lo que pasa es que... Sí, yo tengo una crítica muy severa para hacer en el marco de la ley, de la ley de ejecución penal. Todas las normativas, y sobre todo las normativas legales que están en relación con la ley penal, con la seguridad del ciudadano y del interno, tienen que ir acompañadas, es decir, de las dos variables. Tienen que cumplir con una función social dentro de la unidad carcelaria y también fuera de la unidad carcelaria. ¿Qué quiero decir con esto? El servicio penitenciario no solamente tiene una obligación estratégica, mesurada, atendible, pertinente, dentro de la unidad carcelaria, sino que la sociedad también espera que cumpla lo mismo para afuera. Es decir, en este marco, en este... Porque si no, es decir... Que si lo vas a acompañar, no aceptes una empanada que por ahí te... Por ejemplo, ¿no es cierto? No es el caso que se está diciendo... Claro, para que te duermas, para que el preso se escape. Eso, no hay una responsabilidad intramuros, hay una responsabilidad extramuros. Entonces, en ese marco, la ley tiene un desfasaje. La ley de ejecución penal, en el marco de las salidas transitorias, no acompaña la expectativa sana que tiene la sociedad. Es decir, la sociedad tiene una expectativa muy legítima, que es que los internos cumplan la pena de prisión preventiva, o la pena de ejecución, o la pena privativa de la libertad, de la mejor manera, pero dentro del servicio penitenciario. Es decir, hay un desfasaje notable, desproporcionado, grosero, entre lo que la ley dice y la expectativa absolutamente legítima de la sociedad. Y ojo, en este caso no eran salidas transitorias, ¿eh? En las salidas transitorias, no estaba claro. Ni siquiera, en el caso de la abogacía que decías. Estas fallas, las que vos haces mención, por ejemplo, en este caso, ¿se pueden adjudicar a la última gestión polémica de Víctor Hortel, el funcionario que fue desplazado después de esta...? No particularmente en este tipo de fugas, o sea, esto puede pasar. Yo creo que las críticas a la última gestión han sido realmente, o sea, hay críticas muy, muy, muy graves, porque desde... ¿Pontualizados? Puntualizados, puntualizados, es que ustedes, yo no sé si se acuerdan con el tema del batallón militante, donde él, para mí, utiliza la institución, que eso nunca había pasado, jamás había pasado, que la institución sea un medio político para captar, digamos, adeptos, y para llevar a los actos políticos del gobierno, y te digo... Casi con un sistema clientelista, directamente, ¿no? No, no, pero... Había privilegios y participabas de determinadas cosas. Pero no, o sea, saltó todo cuando fue lo de que salió este muchacho Vázquez, que es el tema del... que está condenado por el tema de callejeros, porque es conocido. Pero yo sabía, antes de que saltara todo esto, de que sacaban mucha gente, que no son conocidas, y sacaban gente a los actos. Y no, y te digo, cuando fue lo de batallón militante, como después se calmaron un poco porque quedaron muy en el tapete, y yo me acuerdo que en qué momento fue, cuando Jock Lender fue detenido, que él ve todo esto, y sale, y lo cuenta. Pero esto nosotros ya lo sabíamos, lo que estaba pasando. Esto, para mí, es terrible. Es terrible porque vos pensás, los funcionarios, gente que se ha tenido que ir y que, por suerte, ahora están volviendo, gente que se ha capacitado 30 años para cumplir una función, que venga una persona a hacer terrible desastre dentro de la institución. Es terrorista la manera en que... Yo le doy otra lectura también a eso, ¿no es cierto? Los detenidos que están alojados allí por un homicidio, por un secuestro extorsivo, y que son observados por los familiares del muerto. Sí. Claro, odio. Que son... Las víctimas. Claro, que son precisamente sacados de la unidad carcelaria para que concurran a una murga. A una... ¿No es cierto? O a una acción teatral. A una circunstancia que no se encuentra antecedentes... Corregime, ¿no? En el mundo. En el mundo. No, olvidate. En el mundo. Olvidate. Desde la creación del servicio penitenciario como institución para prevenir y para reprimir el delito. Esto, nosotros fuimos un ejemplo autóctono, ¿no es cierto? Nosotros, en nuestras raíces, sí, ha sido... En Latinoamérica ha sido... Dos cositas, porque me queda un minuto nada más. Sí. La cifra, entonces. ¿Cuánto le cuesta al erario argentino, al tesoro? ¿Cuánto le cuesta un preso? Más... Un poco más, un poco menos. Más o menos 10 mil pesos. Por mes. Sí. Esa es la cifra de... Esa es la cifra de lo que más o menos le cuesta al servicio penitenciario mantener a un interno, ¿no? En todo... Ojo, te estoy hablando de salarios del personal, educación, salud, porque además tienen todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todo. Alimentación, todo. Sí, sí. Si tú tuvieras que dar una recomendación para mejorar, ¿cuál sería la primera que darías? Si la misma va a ser tu pregunta para luego que contestes. Yo no estoy de acuerdo con la mano dura ni con las torturas, pero sí estoy de acuerdo con la severidad. La severidad tiene que ser materia de análisis y de implementación, tanto por los jueces, así como también por el servicio penitenciario. Sí, las reglas están para cumplirse, una cosa así. Bueno, yo lo mío es política criminal a largo plazo, una buena política que sea realmente prioridad del Estado, que tiene que traspasar la coyuntura. Las políticas criminales en todos los lugares del mundo son así. Y obviamente el servicio penitenciario como parte de esa política criminal que vuelva a ser la institución, que en los momentos de petinato de O'Connor han sido ejemplo a nivel, en América Latina, ha sido ejemplar. Venían a estudiar acá, a perfeccionarse. O sea que yo espero que esto se pueda lograr. Hugo, Marcela, gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes tenemos una nueva cita la semana que viene aquí por Metro para ocuparnos de tus problemas, que sabes bien, son también los nuestros. Hasta la semana que viene.